Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Discord RR. Continuamos con el tema de las tareas de DAM, y lo que vamos a hacer es continuar con la anterior tarea realmente, que hicimos solo el ejercicio 1, que era el de adivinar un número, que os recomiendo que lo veáis, y vamos a hacer el segundo, recordad, tarea 4. Dice, cuando dividimos un número entre 0, se genera un valor indeterminado. En cualquier lenguaje de programación, este tipo de operaciones genera un error de ejecución que debe ser controlado desde el código para evitar malas experiencias al usuario. En Java, cuando se produce esta operación, se genera la excepción aritmetic exception, una cosa que vamos a ver, el tema de las excepciones, cómo controlarlas, cómo generarlas desde él. Queremos implementar un programa Java que calcule la división de dos números solicitados por teclado, dividendo y divisor. El programa solicitará números indefinidamente hasta que los dos números solicitados sean menos uno. Es un bucle, simplemente. Se debe controlar mediante excepciones que el divisor no sea cero. En caso de serlo, se mostrará un mensaje por pantalla. También habrá que mostrar por pantalla el número de divisiones calculadas. Utilizar números enteros para las variables. Eso último es súper importante. Variables para esto. Ahora luego os explicaré por qué es importante. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero. Vamos a generar, bueno, generar. Vamos a crearnos dos variables. Número 1 y número 2. Pues para esto, ¿no? Obviamente, si nos dice que tenemos que ir calculando el número de divisiones, tendremos que tener algo, ¿no? Vamos a poner num divisiones. Es igual a cero. Tendremos que ir calculando. Bien, vamos a poner un while, que aquí también se puede poner un do while, pero bueno, yo creo que con un while es suficiente. Y es, si num1 es diferente de menos uno y num2 es diferente de menos uno, pues será cuando empecemos a continuar. Es decir, estaremos indefinidamente diciéndole al usuario que nos mande números. Vamos a poner un escáner. Vamos a poner un escáner. Sn es igual a escáner. Vale, vamos a importarlo. Perfecto. Y bueno, simplemente vamos a pedir los dos números, como siempre hacemos. Introduce el dividendo. Y el divisor. Bueno, pues esto simplemente es num1. Es igual a... Vale. La cosa es que al final, de una forma u otra, vamos a hacer esto más, más, ¿no? Claro, la cosa es, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, tendría el número uno? O sea, menos uno, menos uno, aquí el primero. ¿Deberíamos contar eso como si fuera una división? Como que yo quiero dividir entre menos uno y menos uno. Aquí ya depende un poco de vosotros. Pero yo para mí diría que cuando yo estoy poniendo eso es que quiero obligar a que no se haga la operación. Sabemos que es uno, tampoco creo que sea una cosa muy complicada. Yo lo que haría es poner una condición y decirle, aunque parezca muy redundante, decirle que si es diferente, porque aquí puede cambiar, hacerlo del número de divisiones. ¿Que no habría problema? Pues no haría falta, ¿vale? Pero hay que tenerlo en cuenta. Y obviamente, le damos un resultado. Vamos a poner un double, resultado, igual a cero, por ejemplo. Y vamos a poner, resultado es igual a, hemos dicho, num1 dividido entre num2. Vale, vamos a ver que pasa actualmente. Bueno, antes vamos a poner una cosa. Vamos a poner aquí número de divisiones. Vamos a poner aquí número de divisiones. Vale, vamos a ver que pasa si nosotros le ponemos ese cero. Vale, ahora mismo podemos poner 10, 2, ningún problema. Bueno, me voy a poner el resultado también. Pero, ¿qué pasa si pongo yo 10 y cero? Fijaos. Excepción, tal, dividido entre cero. Eso es lo que está diciendo. Esto es un error. Seguramente errores de estos habéis visto, vais a ver. Y no os preocupéis que ese es el pan de cada día de un programador. Esto es una excepción. Está diciendo, oye, ha pasado algo. Yo tengo que parar. Como no se ha controlado ese error, pues, ha fallado. Seguramente, el típico ejemplo, os voy a poner un ejemplo que seguro que lo vais a entender. Seguramente habéis visto algo, cuando se os ha cerrado un programa de golpe, y se ha dicho, cerrado inesperadamente. Eso suele ser porque hay, a lo mejor, un error no controlado. Aparte de que puede ser muchas cosas, pero puede ser un error no controlado. Y se cierra el programa de golpe. Entonces, el programador debe controlar esas cosas para decir, vale, en caso de error, quiero que hagas esto. Entonces, en nuestro caso, vamos a poner, si ponéis strike catch junto, y le dais al tabulador, os lo genera así. Vale, lo vamos a poner aquí. Y la cosa es, aquí vamos a poner lo de aritmetic exception, eso de java land no hace falta, vale. Esto no hace falta. Digamos que aritmetic exception es una excepción concreta. Fijaos que antes de este, que es el que había antes, era exception. Exception es como cualquier error, cualquier cosa que pase, desde que un fichero no exista, desde que pase esto que acaba de pasar, cualquier cosa. Claro, diréis, bueno, pues es lo mejor, ¿no? Que coja todo y ya está, ya. O sea, el problema es que hay veces que necesitamos saber qué problema exactamente. En este caso, solo va a entrar cuando haya un error, pues por ejemplo en este caso, que se haya dividido entre cero. Si hubiera un error, que, pongo un ejemplo, vale, imaginaos un ejemplo de que no hay un fichero y que no lo lee. Vale, imaginaos que estos números los coge de un fichero y no lo lee el fichero. Pues tendríamos dos caches diferentes. O podríamos tener uno, pero claro, no sabríamos qué pasa exactamente. O lo podríamos saber gracias a la e, esta. Que es básicamente donde contiene el error. Pero siempre es bueno diferenciar el tema de errores, porque a lo mejor cuando hay un error quieres hacer una cosa, cuando hay otro error quieres hacer otra. Siempre es bueno separar, ¿vale? Es una cosa importante. Se pueden poner varios caches. Aquí se pueden poner más caches y así, ta, ta, ta. Es lo que se llama multicaching. Pero ahora mismo para nosotros no nos sirve esto. Bien, entonces vamos a poner aquí un system print y vamos a poner algo así como de, no se puede dividir entre cero. Vamos a poner también lo del resultado. Vale, vamos a volver a ejecutar. Vamos a probarlo otra vez. A ver qué pasa. Si yo por ejemplo pongo 10, como he dicho antes 2, sería 5. Y si yo pusiera 10, cero. Fijaos, ahora ya no salta el error este de antes. Ya no me sale eso rojo. Pero fijaos que esto es lo súper importante del tema de excepciones. Es que no se ha parado el programa. El programa sigue. Ha habido un error, lo he controlado, continúo. Eso es lo importante de las excepciones y es lo que os tiene que quedar súper claro. Y por supuesto, cuando hay un error, que es en este caso, fijaos que nos ha mostrado este mensaje. Nos ha mostrado este mensaje porque cuando hay una excepción, lo que hace es interrumpe donde está. Y entra aquí. Muy importante. Bien, vamos a ver algo más. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, 15 entre 2, aquí saldrá 7. Vamos a poner 20 entre 2, tal. Y vamos a poner menos 1, menos 1. Vale. Número de división es 3. Porque he puesto este, ¿no? 1, 2 y 3. Vale. Por eso digo, realmente si no, contaríamos esta también. No deberíamos. Pero bueno. La cosa está. Con esto estaría, pero vamos a añadir una cosa más. Que es lo que quería también decir. ¿Qué pasaría si estos fueran doubles? Con el nombre de, David piensa decir, bueno, pues es un double, también va a mostrar 7.5. Vamos a ver qué pasa. Es una cosa curiosa. Si yo pongo 10 entre 0, fijaos, no me está dando error. No está saltando el error. Me está saltando infinity. Entonces, a ver, realmente por eso está diciendo que las variables deben ser numéricas. Por eso lo dice. Entonces, bueno. Se puede hacer un cast. Es que el problema, aquí en este problema, no se podría hacer. A ver. Se podría hacer, de alguna manera, sí. Se podría hacer. Vale. Esto tienen que ser numéricos. Entonces, si hacemos aquí un casting, el problema creo que sigue igual. Es decir, vamos a hacerlo aquí. 10, 0. Sigue igual. Entonces, la única forma, digamos, que se me ocurre, por así decirlo, es que estos, estos, bueno, estos no pueden ser doubles. O bueno, forzar que sean doubles, digamos, y simplemente poner en la condición de que si este es 0, lanzar la excepción propiamente. Que eso se puede hacer. Se puede hacer algo así como, sin un 2 igual a 0, 0 y new, tal. Vale. Esa es la idea. Pero, en este caso, ya digo, si lo han puesto así, seguramente es porque yo creo que les da igual que ponga 7,5 que 7. Vale. O sea, creo que va, creo que la idea es que controlemos esto de las excepciones. Que es la idea. Así que, bueno, yo por mí lo voy a dejar así. Tampoco creo que es necesario complicarlo. Si alguien quiere, quiere verlo, pues, lo podemos comentar. Pero yo creo que no es necesario, en este caso. O puede comentarlo en los comentarios. Y lo vemos. Así que, bueno, lo voy a dejar aquí y continuamos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.